¿Cuál es el beneficio de los beneficios que hace Rotary? ¿Cuál es el beneficio de los beneficios que hace Rotary? ¿Cuál es el beneficio de los beneficios que hace Rotary? Sí, evidentemente que estas son elecciones a no ser obligatorias, como que a uno todavía le cuesta encontrar en la gente un entusiasmo importante, a pesar de que este último día ya empezó a notarse un cambio. Lo que hemos recorrido el departamento, lo que sí hemos encontrado es que, bueno, acá hay muchas ganas de que el doctor Simer vuelva a ser el intendente de Colonia. Eso, la verdad que si bien nosotros lo veíamos de antemano, en esta recorrida lo hemos reafirmado. Y en nuestro caso, con María Lima y todo el equipo de nuestra agrupación de la lista 28-19, estamos muy contentos porque hemos logrado conformar equipo en todas las ciudades. Recién lo decíamos en la ciudad de Tararira, que lo que más nos gusta es que se ha sumado gente que tiene un perfil muy similar a nuestro, que trabaja mucho con la familia, que trabaja mucho a nivel social. Y eso a uno nos hace sentir muy cómodo, que vamos a cualquier lugar y nos sentimos cómodos, que hablamos el mismo idioma, pensamos igual. Y creo que eso también fortalece a un panorama a veces político, que a veces está bastante descreído, que la gente tiene una visión un poco escéptica de lo que es el político. Y nos parece que nosotros intentamos mostrar otra cara a todo esto. Que es una cara con otras virtudes, con otros errores, con otros defectos, pero que creo que somos transparentes, somos sinceros. Que la gente nos conoce, sabe cómo actuamos, cómo trabajamos, cómo es nuestra vida. Y eso creo que es muy bueno también, sumar gente que piense de la misma manera. Creo que vamos por un muy buen camino. Este es el primer paso. Recién algunos nos decíamos, bueno, por suerte nos queda poco. Y nos decíamos, no, no, queda mucho porque este es el primer paso, esta recién la interna, lo que es una base para seguir trabajando octubre, noviembre y el mayo. Que es un gran objetivo, que es la intendencia y la mayor cantidad de municipios que es lo que nosotros queremos. Así que bueno, contentos, cansados un poco porque no descuidamos nuestro trabajo, nuestra gestión. Pero bueno, se viene en época en que tenemos que también dedicarle a la parte política, porque los mismos compañeros así nos requieren. Pero bien, estamos muy contentos. Tiendo en cuenta que has andado trabajando en distintas ciudades. Y las últimas elecciones que fueron obligatorias fue el 30 y poquito por ciento. ¿Qué palpitaje puede pasar en las elecciones? Sega el 37, baja el porcentaje, sube, ¿cómo lo ves? Sí, no, yo creo que no va a andar muy lejos de ese porcentaje. Difícilmente se llega al 40 por ciento. Hay que tener en cuenta la cantidad de factores. Vacaciones de julio, que ya comienzan ese mismo día. De hecho, nosotros tenemos cantidad de amigos y familia que no nos van a votar porque no van a estar, ya se van de vacaciones. El tema de la Copa América, que también influye, que puede haber fútbol, no sé. Está el tema también del invierno, si es un día de lluvia. Y hay muchas cosas que influyen más allá del hecho de que todavía hay muchos ciudadanos que todavía no tomaron la conciencia de lo importante que son estas elecciones. Que en definitiva, de aquí salen los candidatos a presidente e intendente. Y que también se forma un panorama muy concreto de lo que van a ser las próximas listas a las juntas departamentales, a los municipios. Eso también influye, que todavía no hay un conocimiento cabal de lo importante que es esta elección. Esperemos que por lo menos andemos a ese 40% o aproximado. Creo que le haría muy bien a la democracia que hubiera una muy buena participación. Que la gente elija, que opte. Hay una variedad importante, hay mucho para elegir en todos los partidos. Tenemos cada partido en nuestra interna una variedad importante. En el caso del partido nacional, con un fenómeno nuevo que ha aparecido como el candidato que es Artori. Pero nosotros con nuestro candidato, con Enrique Antía y con todo el equipo de los intendentes, no tenemos mucha fe para hacer una muy buena elección. Y ser parte importante de lo que va a ser en octubre, donde se elimine lo que es el gobierno nacional. Gracias Daniel. Muy amable.